Múrizamo Xucarraki Ligraume tutpe bullici Ginau tu queso tu pere Janelapa o teloro Su hagiare el muro Ilo pala tutosia Sifte shindo Tantanaranaran tan tan Tantanaranaran taranaran tan tan Tantanaranaranaran tan tan Tantanaranaranaran 단 tan Ai deylan l'asoqueo Vi la conaxupo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!